Bienvenidos a una nueva edición de Paranase Proyecta, una iniciativa del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, donde pensaremos qué ciudad queremos, cómo la proyectamos y qué es lo que necesitamos. Lo haremos viendo y compartiendo el punto de vista de autoridades, de organizaciones sociales y también de los vecinos que construyen una ciudad mejor. A continuación les vamos a presentar quiénes son los entrevistados que nos acompañan el día de hoy. Yo soy Mónica Patricia Martínez, presidenta de la vecinal Ricardo Guiralde, desde hace 8 años. Mi nombre es José Pina Tienot, tengo 41 años y soy vicepresidente municipal de Paraná. Mi nombre es María Fernanda Carmona, soy la coordinadora del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de Paraná. Mi nombre es Silvina Fadel, pertenezco a una Frente Renovador, soy concejal. La vida parroquial, yo vengo de la iglesia y a partir de eso uno ha desplegado todo un trabajo por muchos años, en términos de acción social, por decirlo de una manera. Y bueno, de ahí la inquietud por el bien común y el factor de servicio como una vocación. A tiempo uno empieza a tener con la vida más adulta, yo me recibí de abogado, trabajo en Derecho de Familia, tuve la oportunidad de ser convocada por un partido político y sin darme cuenta llegué acá. Es decir, nuestra actividad en el observatorio es justamente eso, observar que se cumplan las leyes, normas y demás que están vigentes, justamente concerniente a lo que es discapacidad, accesibilidad y toda esa temática que va de la mano. Bueno, es la primera vez que estoy en política, vengo de la parte privada, siempre trabajé en mi negocio y bueno, ahora me encuentro en este lugar que creo que es un lugar de privilegio para mí, honrado, porque estoy muy tranquila, estoy contenta de participar como mujer y pienso aportar todo lo que sea en beneficio para la ciudad. Bueno, como aporte me gusta mucho la parte social, me gusta mucho ayudar a la gente, me encanta todo lo que sea poder resolver problemas de la gente, me gusta asistir, ir, ver la problemática, poder llevar las soluciones, a veces no las tengo, pero me gusta mucho el participar de la gente, de ver por ahí esas cosas pequeñas, que la gente por ahí no tiene el acceso al político o que cree lo que lo ve lejos, ir y llevar esa asistencia a la gente y sentirme cerca de la gente. Eso fue lo que yo venía haciendo antes y que me gustaría proyectar hacia adelante. Tenemos nuestro salón comunitario, ahora tenemos el centro educativo que nos han entregado, hemos hecho una cocinita, bueno, tenemos distintas actividades desde hace ocho años. Tenemos deporte para los chicos, baile, ropero comunitario, tenemos la copa de leche, el comedor, una biblioteca y bueno, contamos también con la gente del barrio que el año pasado empezamos con talleres, que dan pintura en tela, peluquería, que le cortan a los chicos del barrio, corte y confección, cocina y repostería. Bueno, y nuestro logro era hacer nuestro polideportivo para nuestra Murice, que hace seis años que estábamos en eso y ahora lo hemos conseguido. Mira, en cuanto a accesibilidad, te puedo decir que Paraná es una ciudad muy inaccesible. Eso vamos en camino a que, por lo menos este año, no te digo ya, pero en un tiempo bastante, en lo posible corto, vamos en camino a que lograr la accesibilidad plena para todas las personas con discapacidad, o algún tipo de movilidad reducida y que todos podamos disfrutar de una sociedad, de una vida social, laboral. Esa es otra cuestión también a tener en cuenta. Ahora seguimos por el gas, por el puente de nuestro barrio con La Milagrosa, que se está cayendo, nuestras poquitas calles que nos faltan de asfalto, que en realidad son dos calles enteras, que se guía para el asfalto. Bueno, y tratar de seguir con todas estas actividades. Ahora, en este 2016, el lunes comenzamos con caminata para adultos mayores, que le agradecemos a la Municipalidad de Paraná porque nos ha brindado. Y el día 15 empezamos con vole y basque para los chicos. El martes comenzamos con la copa de leche. Bueno, y así sucesivamente. Tenemos Educando en Movimiento, que va a empezar el primero de abril, que es apoyo escolar y deporte y la merienda. Las personas que trabajan por el bien común lo hacen involucrándose. Vamos a preguntarles cuál es el aporte que ellos han hecho aquí en la comunidad, justamente a través del compromiso que han tomado. Mirá, en principio yo te puedo hablar de mi vida personal en la cotidianeidad. He visto que, o sea, lo vivo a diario, la inaccesibilidad que tiene, como te repito, en todos los ámbitos, la ciudad. Y empecé a aportar desde mi lado experiencias y demás. Entonces, hace un tiempo tuve la oportunidad de estar en el Observatorio de las Personas con Discapacidad de la Nación. Que, por cierto, no somos el único observatorio. Hay en distintas provincias. Está el de la Ciudad de Buenos Aires. Está en, no sé, en Rosario, por ejemplo, en Santa Fe Capital. Sí dudé porque sé que es un gran cambio, un gran aprendizaje, algo que todos los días te levantás y aprendés. Tenés que capacitarte también, todos los días. Y, o sea, para mí fue un gran cambio en mi vida personal. Porque todo esto lo que me ha llevado a involucrarme políticamente también, es como que vos dejás otras cosas. Yo tengo hijas, por ejemplo, y bueno, vos dejas de lado un montón de cosas. Pero vos decís, bueno, esto yo lo hago por mis hijas o por las amigas de mis hijas para que tengan un futuro mejor, para que tengan una mejor educación. O sea, todo lo que yo pueda aportar para que sea en base de mejorar la calidad de vida de los que vienen de mi futuro, de los chicos del futuro, de lo que viene de la próxima generación, es lo que yo quiero aportar. Bueno, lo que me llevó a... siempre hice cosas sociales yo. Y me llevó a postularme era porque nuestro salón estaba quemado, lo había usurpado una familia, lo rescatamos, lo levantamos. Bueno, y también el que yo me jubilé, el ser abuela, el empezar a trabajar en lo social, que es lo que más me gusta a mí, con la gente, con el que menos tiene, digamos, ¿viste? Y hacer actividades. Entonces dije, bueno, a ver, algo tenemos que hacer con Paraná. Paraná pretende ser una ciudad turística. Paraná pretende ser una ciudad hermosa, que tiene mucho para aprovechar, muchísimo, mucho, mucho para aprovechar. Pero si vos, a ver, pensando en turismo, por ejemplo, sin manejo, no tenés acceso a una playa. Simple, cosas simples como esa. Vos decís, bueno, sí, vos pensás en la accesibilidad, no sé, accesibilidad sinónimo de rampa, sinónimo de silla de ruedas. No, el campo es muy amplio. Y ha cambiado nuestro barrio porque también se le han entregado las escrituras de la casa, permiso de locación. Hemos hecho un montón de cosas, aparte de becas, becas secundarias, primarias, que traemos, ¿viste? Y le damos a los chicos, tratamos de sacarlo a los chicos y a los adultos mayores, que están solos, que, ¿viste? Que necesitan, ¿viste? Ir, digamos, que sea una caminata, charlar, por eso realmente. Bien, vamos a ir de a poco, va a ir de a poco, paso a paso, viendo las normativas. Hay, por ejemplo, hay, en este momento hay muchísimas, muchísimas ordenanzas que están legisladas, que no se están haciendo cumplir. Eso es muy importante. Y también muchas más, por las cuales se deberían ya estar trabajando para legislar. Así llegamos al final del primer bloque de Paraná se proyecta esta iniciativa del Consejo Deliberante de la Capital Provincial. Recuerden que toda la información referente al Honorable Consejo Deliberante la pueden encontrar en su sitio web, www.hcdparaná.gov.ar y también a través de las redes sociales. En Facebook pueden encontrarlo como hcdparaná y también en Twitter, arroba hcdparaná. Enseguida seguimos dialogando con nuestros entrevistados. No se vayan, ya volvemos. Gustavo Brandolín, quiropractor, licenciado en kinesiología y fisioterapia en la Universidad Nacional de Córdoba, diplomado en quiropraxia en la Universidad Siglo XXI. El cuidado quiropráctico regular permite que su cuerpo se exprese en su máximo potencial y salud. Controle su columna y la de sus hijos. Gustavo Brandolín, quiropractor, solicite su turno al teléfono 422-7079 o lo esperamos en nuestros consultorios en Corrientes 219, Paraná. Las mejores opciones para estas fiestas, encontralas en Juguetería C y C. Con 200 metros cuadrados de showroom para que puedas recorrer y elegir cómodamente los juguetes que hacen felices a tus chicos. Puedes reservar ahora lo que quieras para esta Navidad con una mínima entrega. Juguetería C y C. Te esperamos en Avenida Sani 875 a pocos metros de Almafuerte en Paraná. Los verdadicos sudarán y volarán. ¡Todos los pocos blitos están de fiesta! ¡Vamos a bailar! Continuamos con más Paraná se proyecta. En el día de hoy les presentamos a legisladores locales y también a vecinos de la ciudad de Paraná que trabajan por el bien común. Vamos a preguntarles a continuación cuáles son los objetivos que les gustaría cumplir a lo largo del 2016. Me gustaría poder lograr que se trabaje en equipo dentro del consejo, más allá de las diferencias que hay, las pluralidades. Cada uno tiene una función para lo que fue votado, algunos para hacer oficialismo, otros para hacer oposición. Pero poder lograr que haya una comunión y que todas esas ideas se puedan unir. Los objetivos serían primero el puente de nuestro barrio Viralde y la milagrosa que se está cayendo, digamos. La gente tiene que pasar por ahí y bueno, una pasada de máquina y poder asfaltarlo y hacer el puente. O si no, que se entube esa parte, por lo menos. Podría decir que a corto plazo empezar con la visibilización nuestra. Porque si bien es cierto, vos decís, bueno, si hay que hacer mucho, falta mucho, se puede hacer un montón de cosas. Pero si vos, persona con discapacidad o la persona cercana a, porque esa también es otra, no nos visibilizamos. Tampoco vos decís, bueno, ¿para qué voy a hacer las cosas si no hay nadie que utilice ciertos ámbitos, ciertas cosas? A mí yo creo que primero la ciudad tiene que tener como un, a ver, ¿cómo explicarlo? Quiero que la gente tenga los servicios básicos. Hay mucha gente que no tiene agua potable, que no tiene cloacas, que no hay luminarias. Que por ahí cuando nos encontramos con una catástrofe como los otros días, que nos azotó estas dos tormentas tan fuertes. Que, digamos, que la gente no tenga que esperar tanto para que lleguen sus respuestas. Por ejemplo, a gente que se le huele un techo, que la necesidad, que vayamos a cubrir esa necesidad, no sé si en el momento, pero que sea más inmediata la respuesta. Que la ciudad esté un poquito más ordenada. Que por ahí no todo el tiempo hacen los reclamos de servicios básicos. Y en una especial cuestión en este año, que es el transporte, que es uno de los servicios más importantes que tiene que brindar el municipio y garantizar como servicio público. Y la verdad que me gustaría que el Consejo Deliberante pueda encontrar al vecino las soluciones que hace años que viene a estar esperando de este servicio. Que sea confortable, que no tenga que esperar mucho, que sea previsible, que sea accesible. Estaría buenísimo que empecemos entre todos, entre todos los entes del Estado. Desde el ciudadano común hasta cualquiera. Que cada uno aporte su granito de arena. Y así empezar. Por lo menos por este año, para empezar, yo creo que con eso estaría. Y vamos a ir de a poco viendo. Me parece que esa es un poco la idea. Y en la medida de la posibilidad, no necesariamente que sea económico, pero accesible. Cuando digo accesible, quiere decir en todos los sentidos. Para los adultos mayores, las personas con discapacidad motora, ya sea transitoria o definitiva. Para la gente que tiene sobrepeso. Para todos, y para el que tiene dinero y para el que no tiene. Sea integrador de la sociedad para que nos permita hacer otras transformaciones que la sociedad necesita. Como por ejemplo, la seguridad vial. Evitar que haya tantas motos y autos dentro del microcentro. Eso realmente me gustaría lograr. Porque yo creo que si no estamos ordenados ahí, yo sé que todo es importante. Que no solamente tenés que estar todo el tiempo en eso. Pero creo que la ciudad va a verse más ordenada desde ese aspecto. Y después sí podemos seguir avanzando en otros proyectos, en otras cosas. O sea, me preocupa la seguridad. Yo creo que deberían haber cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad. Porque ha habido muchos casos de violencia, de asaltos, de cosas que después no podés. O si hubieran cámaras de seguridad en puntos estratégicos, quizás ayudaría a que las cosas se aclaren más rápido. Y después el gas que hace bastante, que lo estamos pidiendo que a nuestra vecina se le incorpore, digamos, el gas. Porque pasa por Avenida Churrarín, Gobernador Crespo, por la Milagrosa. Y nosotros somos el único barrio que no tiene gas. Muchos vecinos y organizaciones de la capital provincial trabajan por el bien de la comunidad. También lo hacen los legisladores a nivel local. ¿De qué manera podrían articular las acciones y trabajar mancomunadamente? Es lo que le preguntamos a continuación a nuestros entrevistados. Estoy trabajando con las vecinales. O sea, estamos citando a presidentes vecinales. Estamos preguntando cuáles son las necesidades que tienen en su barrio. A partir de ahí le ayudamos a gestionar todos los problemas que ellos traigan. Y también creo que el nexo más cerca del vecino es la vecinal. La vecinal es el nexo al vecino y la vecinal tiene que contactarse con el municipio o con los concejales. Y nosotros desde ahí encarar la problemática. Me gusta mucho trabajar con vecinales. Me parece que es una tarea sumamente difícil porque, gracias a Dios, hay una cantidad de voluntariados. Eso es muy bueno y habla muy bien de la solidaridad del paranaense, del argentino en general. Pero hay muchísimos voluntariados. Lo que sí es muy difícil para mí, desde mi perspectiva, encontrar, vuelvo a repetir, los trabajos en equipos cuando hay pluralidad de ideas. Es como mucho más fácil entre 5, entre 8, entre 10, cuando ya son muchos y ya no se ponen de acuerdo, se cinde ese grupo y se hacen dos voluntarias de cuál era uno. Y sí podrían aportar, por supuesto, acercándose a los barrios, viendo las necesidades de la gente. Como ahora, viste, que pasaron lo de las tormentas y todas esas cosas. Acercarse y fijarse. Porque nosotros, por supuesto, hablamos enseguida del 103 para que vengan y auxilian a la gente. Pero a veces son tanta la gente, la cantidad, no, no. Entonces podrían acercarse para ver las necesidades. Me parece que falta cumplirlas en algún modo y hacerlas cumplir. Porque si las, si las ordenanzas no están, como te decía, son muchas. Pero el colectivo de la gente, ya, el ciudadano común no sabe de la existencia. Pero si la gente se supone que está encargada en eso, no las hace cumplir o no las da a conocer, tampoco se puede hacer ni mucho. El Consejo podría abarcar el trabajo en red si puede llegar a ser testimonio del trabajo plural. Si el Consejo no alcanza a ser un trabajo en equipo y un testimonio del trabajo plural, difícilmente pueda ser el ordenador de toda esta cantidad de buenas voluntades que quieren trabajar por el bien común y que podría llegar a ser un gran auxilio para todo. Porque si bien no sustituyen la función del Estado y no deberían sustituirla nunca, son unos grandes colaboradores a la hora de cuestiones como los desastres que hemos tenido o sufrido por las tormentas, a la hora de la llegada del municipio al último lugar donde por ahí solamente entre conocidos se atienden la puerta y si va alguien del Estado, desconfían a la hora de hacer una denuncia o dar un auxilio ante la violencia de género que tiende al abuso, que tiende a meter a la gente para adentro y a encerrarse en su propia intimidad y soledad. Entonces todo este voluntariado ayuda a acercar esa ayuda. Como esto que te digo yo, lo del puente, lo del gas, el cortado de pasto, un montón de cosas que realmente necesita un barrio y necesita que los concejales vengan y vean. Y vean realmente las cosas que nosotros hacemos por nuestro barrio. Bueno, seguramente Horacio Moglia nos va a permitir que este medio, que es Paraná se proyecta, no solamente sea un canalizador de todas las inquietudes del vecino de Paraná, que por eso justamente el Consejo Beliberante lo que busca con este medio es poner al servicio del vecino un espacio para que comente qué es lo que le pasa, lo que quiere y lo que puede ver para la ciudad en términos de mejorías. A su vez también está bueno como un receptor de inquietudes para que nosotros al verlo sepamos qué es lo que más busca o qué puede aportar cada uno de los paranaenses a la ciudad. Bueno, yo me estaba manejando que ellos me vienen a visitar a mí. Yo tengo mi oficina, ellos vienen, todos los que quieran venir, los integrantes, planteamos una reunión muy tranquila. O sea, lo toman bien porque dicen que es la primera vez que un concejal se preocupa para ver cómo está el barrio. Yo también voy a visitar los barrios, pero por ahí como son tantos y como para tener algo más ordenado y más prolijo, ellos vienen y ahí evaluamos todas las problemáticas y las volcamos y tratamos de gestionárselas. Nosotros tenemos un grupo en Facebook que es el Observatorio de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de Paraná. También ahí nos pueden dejar un mensaje si se quieren contactar con nosotros. Tenemos un correo electrónico. Ahí tenemos todos los datos. Yo creo que es la vía más fácil hoy por hoy, el Facebook. Pero sí, ahí tenemos el teléfono. O sea, todo tipo de contacto del observatorio lo pueden encontrar ahí. Especialmente las llegadas del Consejo Liberante tiene medios de acceso que tienen que ver con la página web, tiene el Facebook, tiene el Twitter. Parece que no son accesibles o son porque desde cualquier teléfono no te podés comunicar. En cada uno de esos lugares están generándose, perdón, pero están todos los datos de los concejales, las vías de comunicación con teléfonos y mail de cada uno de los concejales, el perfil y la pertenencia de cada uno de los concejales para que capaz alguien no quiera hablar con, quiere alguna especial vocación o identificación con algún bloque o algún partido político. La idea es poder facilitar ese conocimiento. A su vez también tiene con el Consejo mismo, porque están publicados los servicios que va a prestar el Consejo, que tiene que ver, por ejemplo, con la legislación, un servicio gratuito de legislación, que vos podés pedir por mail todas las ordenanzas que quieran o si hay alguna normativa sobre un tema en particular, porque lo tengas que estudiar, porque quieras saber de qué se trata y te lo van a responder también vía mail. No es que uno quiera limitar la accesibilidad, sino que quiere ampliarlo y quiere trabajar también en un ambiente mucho más sano en términos ecológicos. Por eso estamos tratando de evitar el papel. La idea de los medios alternativos, como es la informática, las cuestiones virtuales, a nosotros nos facilitan evitar las notas, la burocracia, los temas de sacar fotocopias por tres copias de traslado. Simplifiquemos, estemos más cerca, las respuestas inmediatas. Así que, bueno, parte está, siempre pueden ir al Consejo del Liberante, por mesa de entrada, el que quiera, ir, consultar, solicitar agendas, solicitar audiencias. Siempre es la forma tradicional que sigue vigente, naturalmente. Así llegamos al final de la presente edición de Paraná se proyecta. Recuerden que todos los programas iremos compartiendo testimonio de concejales y también de vecinos y organizaciones sociales para pensar qué Paraná queremos, cómo la vamos a proyectar y qué necesitamos para construir entre todos el bien común. Nos encontramos todos los lunes y jueves de 11.30 a 12, aquí por la pantalla del 11 TV. Gracias por habernos acompañado. Gracias.